me ha dado tanta felicidad y tanto gozo, tanta alegría que maravilloso es estar en los brazos del Señor hay alguien más yo sé que hay más hay más que necesitan reconcilio, el Espíritu Santo no se engaña y siento en mi espíritu que hay personas aquí que necesitan reconcilio necesitan volverse a Dios y es hoy es hoy escapa por tu vida hoy escapa por tu vida si hoy oyes su voz no endurezcas el corazón vamos a ver por ahí atrás voy a contar tres y cierro este llamado cuento tres y cierro este llamado y usted se queda sin Dios y hoy le habló el Señor de aquel día le va a decir me negaste no me confesaste aquel día aquel viernes era el día que te quería dar vida y me negaste ante la gente así que yo también te niego ante estos ángeles y caruines la palabra de Dios la palabra de Dios así lo dice el que lo niegue ante los hombres él lo va a negar ahí arriba delante de los ángeles hay alguien más uno aleluya un y medio cuento tres y cierro este llamado dos no hay diáconos hermanos para la ciudad de los pastores corre a buscar las almas antes de los pastores dice la Biblia fuércelos a entrar porque muchos procurarán y no podrán dos y medio se queda sin Cristo no hay nadie más dos y medio que necesite reconcilio esta noche salga ahí venga vamos a ver los pastores que conocen las almas los descarriados que conocen los que hasta un día conocieron y se apartaron hoy es la noche de salvación no hay nadie